es cierto que la década de 1970 estuvo marcada por estilos musicales muy opuestos por un lado estaba el hard rock o heavy metal haciendo explotar los estadios y por otro un estilo que empezó a ganar muchos fanáticos basado en canciones introspectivas y armonías cantadas ligadas al soft rock o rock suave es aquí que entra el trío américa que al igual que brett que hemos tocado en este canal y otros de la época produjo muy buenos éxitos comerciales pero sin perder calidad hours with no name es prueba de ello el sonido que logró américa se forjó en buena parte gracias a su asociación por un buen tiempo con el productor de the beatles george martin de qué se trató todo esto descubramos lo viendo un poco de la historia de américa y no olvides dejar tus comentarios al final del vídeo sobre esta banda y sus canciones américa es un grupo de soft rock folk rock que se formó en londres inglaterra en 1970 con los integrantes estadounidenses jerry bakeley de wii barnell y dan pick todos guitarristas vocalistas que se conocieron cuando todavía estaban en la escuela secundaria a fines de los años 60 los tres eran hijos de oficiales de la fuerza aérea de los eeuu que estaban asentados en el reino unido su estilo se basaba en actos contemporáneos de folk rock tipo crosby steels and nash cuando culminaron la escuela en 1970 formaron un cuarteto acústico de folk rock llamado days en londres que luego se convirtió en el trío de panel pick y beckley se nombraron américa inspirado en la máquina de discos americana de su comedor local y elegido porque no querían que nadie pensara que eran músicos británicos que intentaban sonar estadounidenses así consiguieron un contrato con jeff dexter un promotor del conocido salón roundhouse de londres donde el grupo llegó a abrir para the who elton john entre otros américa entonces firmaría con warner bros y para la mitad de 1970 el grupo ya estaba grabando su álbum a pesar de que el trío había previsto inicialmente grabar el álbum de una manera similar al sergeant peper's lonely hearts club banded the beatles samuel los convenció de perfeccionar su estilo acústico a horse with no name el sencillo folk rock debut de américa escrita por de we panel fue lanzado a fines de 1971 en enero de 1972 la canción que según bunnell recordaba los viajes de su infancia a través del desierto de arizona y nuevo méxico cuando su familia vivía en la base vandenberg de la fuerza aérea llegó al número 3 en el reino unido ponnell además explicó que un caballo sin nombre era una metáfora de un vehículo para escapar de la confusión de la vida en un lugar tranquilo y pacífico el álbum debut homónimo del grupo con las mismas características que el sencillo también fue un éxito llegando al puesto 14 tras su triunfo en el reino unido américa decidió despedir a samuel y dexter y regresó a los estados unidos trasladándose a los ángeles california comenzando una gira de apoyo para los everly brothers a horse with no name fue lanzado en los estados unidos en ese momento llegando rápidamente a ser un sencillo número uno pese a que fue prohibida por algunas estaciones de radio estadounidenses como whb en kansas city debido a supuestas referencias de drogas al uso de heroína caballo es un término común de la heroína el sencillo sacó a heart of gold de neil jean de la cima de las listas algo irónico ya que los críticos indicaban que el tema se parecía a los trabajos acústicos de neil jean poco después i need you escrita por jerry beckley con un aire que hace recordar a something de los beatles en algún momento se convirtió en otro éxito top 10 haciendo una parte esta canción tuvo una remezcla hecha por george martin para incluirla en history america's greatest hits de 1975 bajando un cuarto de tono al tema y aumentando el volumen del bajo a diferencia del lanzamiento original volviendo a la historia el grupo comenzó a trabajar en su segundo álbum homecoming se lanzó en noviembre de 1972 alcanzando el top 10 en los eeuu y el número 21 en el reino unido el primer sencillo lanzado de este trabajo el tema aventura highway de panel se convirtió en su tercer éxito top 10 consecutivo en diciembre de 1972 a principios de 1973 américa ganó el premio grammy al mejor artista nuevo de 1972 el sonido esencial de américa no cambió con este disco más bien se pulió pese a esto parecía que las canciones exitosas se estaban desvaneciendo y para 1973 sólo metieron un tema en el top 40 en tanto hat trick tercer álbum del grupo lanzado a fines de 1973 no logró pasar el número 28 en las listas estadounidenses tanto su segundo como su tercer álbum fueron producidos por ellos mismos es así que en 1974 el grupo contactó al famoso productor de the beatles george martin y el ingeniero de grabación joff emmerich para trabajar con ellos el resultado fue el cuarto álbum de estudio de la banda llamado holiday grabado en ir estudios en londres este álbum que marcaba la tendencia del grupo a nombrar sus álbumes con títulos que comenzaban con la letra h puso a américa nuevamente en el top alcanzando el número 3 y lanzando los sencillos ligeros top 10 tin man con george martin en el piano y lonely people escrita por el equipo de marido y mujer de dan pique y catherine pique como una respuesta optimista según dan a la canción de los beatles eleanor rigby para 1975 la nostálgica sister golden hair de su álbum hearts con su intro slide de guitarra característico hizo lo suyo y se convirtió en su segundo sencillo en llegar al primer lugar en el billboard hot 100 de eeuu beckley quien escribió el tema en 1974 durante las sesiones de holiday dijo en varias oportunidades que para crear la base musical de esta canción se inspiró en el tema my sweet lord de george harrison con letras inspiradas en jackson brown ese mismo año warner bros lanzó history america's greatest hits vendiendo ocasionalmente más de cuatro millones de copias en 1976 se lanzó hideaway y fue disco de oro llegando al puesto número 11 sin embargo los sencillos today's the day y amber cascades sólo lograron alcanzar el número 23 y 75 respectivamente en las listas de billboard la audiencia del grupo estaba disminuyendo tal vez por el auge de la llegada de grupos parecidos o tipo bg's la implementación de martin de instrumentación más compleja en los álbumes de américa resultó algo abrumadora para la banda en el escenario a menudo obligándolos a cambiar de instrumento a instrumento durante las canciones para su gira de 1976 el grupo amplió su formación en el escenario para incluir a jim keller en teclados y saxo y tom walsh en percusión para que pudieran interpretar los arreglos de martin con mayor comodidad una vez que américa lanzó hardboard en febrero de 1977 con poca atención dan pick dejó el grupo y decidió convertirse en un artista cristiano contemporáneo en su autobiografía de los 1004 an american band pick afirma que fue rechazado después de perderse un ensayo de la gira pero bonnell respondió que la decisión de irse había sido de pick después de que renovara su fe cristiana luego de años de uso recreativo de drogas y había comenzado a buscar una dirección artística diferente de beckley o bonnell sin embargo pick continúa diciendo en su libro que él tiene toda la culpa de la fractura del grupo dan pick se convirtió en un artista pionero del emergente género de música popular cristiana con un exitoso álbum llamado all things are possible en 1979 la banda entonces como dúo grabó una nueva versión de california dreaming de the mamas and the papas y lanzó su último disco bajo la producción de george martin silent letter en su nuevo sello capital records una vez más con poca atención no sería hasta 1982 que américa regresaría al top 10 con la pegadiza you can do magic del álbum view from the ground una canción con todo el estilo pop contemporáneo que presentaba sintetizadores junto a sus clásicas armonías para ese álbum beckley y bonnell llevaron una serie de músicos de alto perfil que incluían al beach boys car wilson jeff porzaro de toto christopher cross y dean perks además de ross ballard que compuso you can do magic marcando un modesto resurgimiento de américa en 1983 lanzaron su álbum your move y alcanzarían un último éxito top 40 con the border escrita por ross ballard y de wivanel que llegó al número 33 en este álbum y perspective de 1984 intentaron enfatizar sus acercamientos a los sintetizadores pero sin mucha repercusión en julio de 1985 el grupo lanzó in concert terminando su contrato con capital no sería hasta 1994 en que américa lanzó su primer nuevo álbum de estudio en una década hourglass realizó una exitosa gira volviendo a llamar cierta atención con el álbum human nature de 1998 américa inició los años 2000 lanzando varios álbumes en vivo y una grabación de estudio con temas navideños además del box set highway basado en la carrera del grupo el nuevo interés por la banda fue preciso para volver a los estudios en 2006 alentados por los músicos y también admiradores adam scherzinger de fortines of wayne y james hija de the smashing pumpkins conservaron el estilo principal del grupo pero trajeron a músicos más jóvenes influenciados por américa a participar del álbum here and now se lanzó a principios de 2007 con material nuevo de américa así como covers escritos por bandas fuertemente influenciadas por uno de los pioneros del rock suave incluidos ryan adams la banda nada surf entre otros en julio del 2011 el dúo de barnell y beckley regresó con el álbum backpages que abarcaban canciones de artistas que iban desde bob dylan y johnny mitchell a adam scherzinger y jean blossoms lamentablemente ese mismo mes tan pick el ex compañero de banda del dúo integrante de américa moría en su casa en misuri a la edad de 60 años jerry beckley y de wii banel continuaron actuando como américa durante el resto de la década del 2010 celebrando su 50 aniversario en 2019 con una gira y una compilación complementaria llamada américa 50 golden hits heritage 2 demos al turn takes 1971 1976 el grupo fue incluido en el salón de la fama del grupo vocal en el año 2006 y recibió una estrella en el paseo de hollywood de la fama en 2012 esta es la historia de américa una banda que influyó mucho en la década del 70 siendo uno de los pioneros del soft rock y dejando grandes éxitos como discos que suenan hasta hoy en las radios clásicas deja tu opinión en la caja de comentarios sobre el grupo álbum o canción favorita y que otros grupos deseas se incluyan en las historias de este canal muchas gracias por tu atención